Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Darwin Vallenilla Hoy nos encontramos en un lugar especial, en un lugar sumamente importante, tanto para mí como para este canal Estamos en el Parque Rivera de Castilla, donde se está celebrando el día de hoy Un día supremamente importante, exclusivamente el día de las madres ¿Qué sucede? Y lo pongo en contexto, fíjense Hay un grupo de hispanoamericanos en la ciudad de Valladolid, donde por iniciativa propia Han creado un grupo de WhatsApp, un grupo de comunicación general Donde estas personas, a través de diversos medios, se ayudan entre sí Vale, todo esto con el tema de empleo, con el tema de la ropa, con el tema de la comida Y hoy, su primordial administradora, Francie López, está realizando este evento en celebración del día de las madres Entonces, en la medida del vídeo, vamos a estar haciendo comentarios, entrevistas Y mostrándole algún tipo de actividad que se está llevando a cabo en el día de hoy Recuerda que esto es Dargo y Mayanillas, completamente gratis, fácil Y importante que te suscribas, ¿vale? Muchas gracias Contesten bien, nos pueden pasar a la siguiente estación En la segunda fase se van a ir con los pies amarraditos, así como cuando los niños que uno lo dejan a ir uno ni al baño solo porque todo el tiempo es pegado con la mamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. me encanta. me encanta y me alegra muchísimo que una chica tan joven como tú la tenga super clara y bueno nada seguir aportando dando lo mejor gracias. 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 98 Las salvedades, con presente minutos ¿No? Buenañaquez. Gracias. ¿No? ¿No, no? No es lo que pasa. ¿No? Por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con la red de pasión, con la red de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, con la red de pasión, 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 con